El Parque de las Ciencias de Andalucía Al entrar en la sala nos encontramos con un modelo de agujero negro. Trata de vincular la sala la física clásica y la física moderna. Simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a lanzar una pelotita y ver como en teoría la gran masa que hay ahí termina por absorberla. Nunca se podría escapar del agujero. Vamos a explicar lo que es el efecto Venturi. Mirar los cuerpos en el seno de fluidos pues tienen una serie de características y una función, sobre todo también cuando tenemos fluidos en movimiento. Al pulsar el botón el aire sale a gran velocidad y entonces origina un vacío parcial entre las dos esferas que es el que hace que las que se junten entre ellas, al contrario de lo que nos parecía. Vamos a explicar un módulo sobre la propagación, transformación, conservación de la energía y demás. Aquí podemos ver que la energía potencial de estas se convierte en cinética. En el interior de estas tenemos potencial elástica y al final pues volvemos a tener energía cinética y energía potencial en la última. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. En próximos programas seguiremos visitando el Parque de las Fiancias de Andalucía y las actividades que nos propone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!